Rabo Verde ¿Qué onda Leonardo? ¿Cómo te portaste hoy? A ver, déjame sacagarme la pica No grites, no grites Hola Alan, buenos días Te acabas de levantar hija ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No ves su pom? ¿Cómo estás? Lenny ¿Qué andas haciendo hijo? ¿Eh? ¿Qué onda? Hola ¿Vas a ir a la escuelita hijo? No ¿Qué onda Ana? ¿Qué onda Ana? Hola hija Hola A ver hija ¿Ya está acá? Hola, buenos días Ana Hola 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 ¿Y yo резco en mi vieja?